Mariana Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño me tiene ya confundido, pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo, tan bellos siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo, tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo, yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te adoro, te adoro, eres mi adoración Paso mis días triste y borracho, pensando solo en ti, sé que tú ya no me quieres Chica chivita presumida, trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino ¡Sin arriba! Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borracho, borracho Sabroso ¡Numbria! Que suene la conga y que suene el timbal Conga, timbal, conga ¡Numbria! ¡Gosalobo! ¡José Perea! ¡Numbria! ¡Gosalobo! 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 Pongan helitas ¡Gosalobo! 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 Oye, Nalo, este es el nuevo sabor de la cumbia ¡Súbele! La cumbia, la cumbia llena mi vida esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora, bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama, me estoy volviendo loco o que pasará A un ritmo que te atrae y sin negarse, solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar con un día Vamos a bailar, vamos a bailar con un día Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante, soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto, de ser cumbiamero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha repetido y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar con un día Bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar con un día Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Ella me dejó Y muy solo estoy Busco en el alcohol Olvidar su amor Ella me dejó Y muy solo estoy Busco en el alcohol Olvidar su amor Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Con todo el amor y el cariño, esta es la fuerza de la banda C, C, Sergio, mueva, 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 mueva Hoy apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Como no puedes lograr Y castellan Y castellan Por el gado Pero shock Sial Y Y Y de nuevo para ti, linda niña Niña ya no llores más, ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Niña ya no llores más, ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Bailaremos un día porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo Bailaremos un día porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo Niña Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabor! 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 Música La cumbia del bailarín, la bailan en Monterrey La cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en el toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Y ahora, el tambor de Rayito Colombiano Este es el sonido De México para el mundo entero Y de México para el mundo ¡El extraño! Música 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 Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que rigieres mis defectos Y que en mis brazos fuiste cualquier mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera Madre que por mi vela No vi amante perfecta Solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me tiende a los brazos En el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú Y al sufrir me mataron Nadie, nadie como tú Gracias Música Música Tenemos dos motivos para amarnos Tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa quien quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa quien quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa quien quieran hacernos daño No importa que la gente nos critique No importa que la gente nos critique Tu espacio Hoy, tus ojos no brillan como el cielo azul Hoy, tu dulce cariño no me confundió Solamente queda, en un pecho grabado, ese cruel adiós Mariana, ya no eres la misma, se ve que la vida te ha tratado mal Mariana, yo creo no me quieres, estás confundida como estuve ayer Hoy regresa llorando, pidiendo que te quiera, como lo hice ayer Mariana, contigo soñaba, esperaba el momento de volverte a ver Mariana, ahora que te veo, me vengo a dar cuenta y no te quiero más Es mejor que te vayas, ya no quiero palabras, ya no mientas más Mariana, no sé si no, yo creo que te vayas En tu amor busqué el refugio, el que siempre yo soñé Más nunca yo imaginaba, de tu falso proceder El amor que yo te daba, y que siempre te brindé Lo supiste valorarlo, de mi todo te entregué Me marcho de aquí por siempre, muy lejos de ti Para nunca recordar que me hiciste sufrir Fuiste tu mi penitencia y hoy pago mi error Por confiar en tu cariño y en tu falso amor Tumba, tumba, banco, caña Hola Jesús, escucha a tu padre Estas son sus palabras El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que me queda es que seas muy feliz El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que me queda es que seas muy feliz Nunca te apartes de mí, yo te quiero hasta morir Junto a ti soy muy feliz, nunca te apartes de mí Quiero contigo soñar y no quiero despertar Mi consuelo eres tú, contigo quiero soñar El consuelo que yo tengo es que todo tengo a ti El consuelo que me queda es que seas muy feliz El consuelo que yo tengo es que todo tengo a ti El consuelo que me queda es que seas muy feliz El consuelo que me queda es que seas muy feliz Al alber, al alber, al alber que nos vamos a nadar Al alber, al alber, al alber, al alber, al alber que nos vamos a nadar Las morras en bikini vamos a mestitear Y con toda la raza nos vamos a mestitear Las morras en bikini vamos a mestitear La cumbia de la alberga nos vamos a gozar Ruh, ruh Ruh, ruh Ruh, ruh Ruh, ruh Luh, ruh Luh, ruh Arec y los faines y los sentantes Música Triste quedé por haberme enamorado Pues no quisiste saber nada de mi Cuanto dolor el haberme encarcelado Y encadenado a tu forma de vivir Creíste me quedaría llorando por tu partida Con tus desprecios y malos tratos En una montaña me construí Tan alta que las estrellas quedaron aquí a mis pies Con una de ellas borré tus huellas Ahora soy libre más que feliz Y ahora regreso Tumbando calla Tumbando calla Aunque me pidas que ahora regrese No me interesa nada de ti Tengo derecho a seguir mi vida Con quien yo quiera No he vuelto por ti Tumbando calla Tumbando calla No quiero hacerles lo que me hiciste Ni me aprovecho de la ocasión Vuelve al camino que preferiste Que estoy contento con mi nuevo amor Y en Nueva York Si Omana Reynosa Yo quiero uno pa' mi Música Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, aleña mi corazón Todo me gusta de ti El sentimiento El sabor de Aarón, su nutrición Para ti Cielo azul, son tu grito, ojos medial Esculita boca, como olas, esculito cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tu grito, ojos medial Esculita boca, como olas, esculito cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tu grito, ojos medial Ahora que te vuelvo a encontrar Cielo azul, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora muévame, sonrío Ahora muévame, sonrío Porque estás aquí Vuelve, que siento miedo Pues de tu cuerpo Pues de tu cuerpo no como nada Vuelve, quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que mi vida Tanto esperaba Seguro que sí Nunca me olvide de tu amor Es tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios Nos unió Para ser un mundo más bello Juré quererte ante Dios Y jamás me arrepiento Porque yo juré seré tu sol Te amaré Y el amor que siento es eterno No me importa morir Y porque se quede de tu amor Resucitaré No siento miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado Con la ilusión De sentir siempre la tenura Que Dios te vi Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas De continuar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí Todas las noches Que me la solía pasar Mirando tu fotografía Y mi sueldad Ahora nuevamente No río Porque estás aquí Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas De continuar Y que no